El ser humano siempre tiene la posibilidad de cortar con las ataduras que tiene en su vida. Y entonces lo voy a plantear en cuatro procesos que necesitamos. Uno, renovar nuestra mente. Necesitamos pasar a paradigmas más incluyentes. No podemos seguir teniéndole miedo a la diferencia. Lo segundo, es necesario trabajar en la empatía. Mire, el dolor no tiene nacionalidad. El dolor no tiene color de piel. El dolor es una realidad humana. Y así como a ti te duele el desprecio, así como a ti te duele que hablen duro, feo, horrible de ti y te discriminen, pues al otro también le duele. Entonces necesitamos hacer un ejercicio de corazón y ser más empático, sentir más al otro. Tercero, necesitamos comenzar a trabajar nuestro lenguaje, nuestras palabras. Mire, hay que ser muy cuidadoso con lo que decimos. La palabra crea mundos. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a evitar esas expresiones de desprecio, esas expresiones de generalización, esas expresiones que terminan dañando a los demás. Y lo cuarto, tender puente desde nuestras acciones. Creo que con esas cuatro actitudes nos podemos liberar de ese peso. Podemos quitar ese muñeco rosado que tú nos pusiste en la espalda y lo quitamos y lo tiramos. Y podemos avanzar y ser más felices todos. Porque aunque tú no lo creas, lo que está en juego cuando tienes esa ancla encima, ese peso encima, es tu felicidad.